Hola a todos, soy Juan Carlos, de Juan Carlos y Black Hat, Black Hat de sombrero negro, y soy un cantante y compositor de rock, orgullosamente naucalpense. Tuvo una infancia muy musical, y eso principalmente gracias a mi mamá. Desde que era chico, había música de los Beatles, de Elton John, esos son los que más recuerdo de Elton John, porque tenía una canción que se llamaba El Rock del Cocodrilo, entonces de niño, pues eso siempre me brincó. Y mi mamá nos cantaba, nos cantaba canciones de cri-cri, canciones infantiles, entonces, hasta hace poco, yo tenía un recuerdo medio vago, medio perdido, que recién le pregunté otra vez a mi mamá, de una canción de un toro, que se enamoraba de la luna. Y mi mamá me la recordó y me la cantó, y bueno, yo casi lloro. Entonces, tuve una infancia muy musical, en ese sentido una infancia muy bonita y afortunada. Bueno, yo nací en el antiguo Distrito Federal, un 21 de septiembre, pero prácticamente recién nacido, mi familia se mudó al Estado de México. De chico viví en Naucalpan, después me fui unos años, mi familia se mudó a Estados Unidos un tiempo, regresamos, volvimos a vivir en Naucalpan, me fui a estudiar en la universidad, regresé, y una vez más estoy viviendo aquí, entonces, aunque he pasado épocas fuera, siempre de alguna manera regreso. Yo creo que mi lugar musical favorito en Naucalpan es el sapo cancionero, que es este foro, a pesar de que lo mío, lo que yo toco es el rock, este es un foro de trova, y es famoso por Fernando Delgadillo, que Fernando Delgadillo, a su manera, ha sido un artista que ha ejercido una influencia fuerte en mí. Cuando yo empezaba a virar del rock en inglés, de los Beatles, de The Who, de Bob Dylan, de Elton John, hacia la música en español, Fernando Delgadillo fue uno de los puentes que me ayudó a conectar con mi idioma, y con La Trova, y con el sapo cancionero, y con el parque Naucalip, su ciclo de canciones que tiene del Naucalip, su concierto famoso ahí. Entonces, yo creo que esa es la relación como entre mi pasado y Naucalpan musicalmente, principalmente se forjó a través de él. Yo me enamoré de la música ya de forma seria, con ganas de hacerlo profesionalmente, con la emoción de hacerlo así, a los 15 años, y fue a través del rock, de los Beatles, de The Who, de los Rolling, de Bob Dylan. Este es mi primer grupo de fuertes influencias. Tiempo después, cuando estudiaba afuera, estudié cuatro años en Boston, en la Universidad de Harvard, empecé a sentir una inquietud de que toda la música que estaba escuchando era música en inglés, y decía, bueno, y la música que escribía era música en inglés, ¿cuál es mi relación con mi idioma nativo, con el español, con la música de mi país? Y de ahí viene otro grupo de influencias, que primero empiezan en España, con Joan Manuel Serrat, con Joaquín Sabina, y de ahí se van acercando a México, con Fernando Delgadillo, y después una de mis pasiones un poco secretas, porque no tocó música así, la música ranchera. Pedro Infante, Jorge Negrete, Cuco Sánchez, que siento que es uno de los escritores más olvidados de la música ranchera, en proporción a su brillantez. Entonces, esas son algunas de mis influencias musicales, y todo el tiempo sigo descubriendo música nueva, eso es algo que no se acaba. La primera vez que toqué, tenía 14 años, y había estado tocando en los recreos en la escuela, con mi mejor amigo, y tocábamos covers populares en aquella época, pero lo que realmente nos encantaba era el rock clásico. Entonces, un día hubo una presentación de talentos de la escuela, y nosotros pasamos y tocamos una canción de Bon Jovi, tocamos la de Wanted, Dead or Alive. Y me acuerdo mucho, porque era la primera vez que yo pisaba un escenario, y subí al escenario, un tanto penoso, me senté, cosa que jamás haría, me senté en el piso del escenario, y canté prácticamente toda la canción viendo hacia abajo, sin ver al público. No estaba particularmente nervioso, pero como que fue la forma en la que me conecté con la canción y con el momento. Y cuando terminamos, el auditorio entero estalló. Y fue un shock, yo no esperaba eso. En ese momento yo no tenía la menor idea de que me iba a dedicar a la música, ni ese interés, simplemente era algo que habíamos hecho por gusto. Bueno, al final se acercaron los chavos grandes, que los de 17, 18, nos invitaron a estar en sus bandas, mi amigo como guitarrista, yo como cantante. Las chicas pusieron atención y fue un inicio muy memorable. Bueno, yo empecé a tocar la guitarra poco tiempo después de esa primera presentación que tuvimos. Había empezado a escribir con mi mejor amigo, y me di cuenta que no iba a poder escribir canciones, que me parecía algo fascinante y misterioso, si no tocaba un instrumento. Yo veía que la relación que él tenía con su instrumento era lo que le permitía escribir música. Entonces, mi mamá tenía una guitarra viejita, nada fina, nada especial, guardada, y empecé a tocar con esa guitarra. Bueno, digo, nada especial, pero era una guitarra emocionalmente especial para ella, se la había regalado un tío muy querido, pero era un instrumento humilde, no muy fácil de afinar, pero pues esos fueron mis comienzos. Toqué guitarra un tiempo, empecé, de ahí empecé a conocer la armónica, porque los cantantes que más me gustaban tocaban la armónica también, tocaban blues con la armónica. Entonces, Mick Jagger, Robert Plant, Bob Dylan, todos ellos eran grandes armonicistas de blues dentro de la tradición del rock. Entonces empecé a tocar armónica, y me daba una manera de también tener solos cuando la banda estaba tocando. De ahí fue un seguir complementándome, conocí el piano. El piano fue un instrumento importante cuando estudiaba, porque el piano es el instrumento que más transparentemente pone las notas ante ti. Entonces el piano es una de mis herramientas claves ahora para componer y de estudio. Todo esto lo provoca empezar a escribir música. Y me acuerdo muy bien de cuando empecé a escribir, porque fue mi cumpleaños 15, literal, el día 21 de septiembre. No me acuerdo qué año era, pero cumplía yo 15 años. Vino mi amigo a mi casa, íbamos a festejar y me dijo, oye, traigo una idea musical. Era, a ver si me acuerdo bien. Estaría padre que escribiéramos una canción con eso. Y nunca lo habíamos hecho. No teníamos ninguna idea de qué estábamos haciendo, pero con la inocencia aventurera que tiene uno a esa edad e iniciando algo totalmente nuevo, simplemente empezamos. Y dos horas después había una canción con nosotros en el cuarto que tocábamos una y otra vez, emocionadísimos. No sabíamos cómo lo habíamos hecho. No sé si pueda cantar un pedacito. I see my life stroll by me All to do is wait I've seen so many wonders So many things to hate The knowledge passed right by me I found that out too late Every day that goes by Another ending phase Yo creo que hasta ahí me acuerdo. Tampoco yo tocaba la guitarra en esa época, entonces es lo que recuerdo que tocaba él. Y eso inició todo realmente, escribir esa canción. El río Aquel que algún día volveré a navegar cido hisée metro No 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 ¡Gracias!